Muy buenas a todos y bienvenidos un día más a mi canal. En el vídeo de hoy voy a enseñaros a hacer unos bebederos, comederos para los caracoles con conchas de mar. Así que si queréis ver cómo se hace, quedad a ver este vídeo. Lo primero que debemos hacer es escoger las conchas que queremos y lavarlas muy bien antes con agua para quitarle así toda la sal y toda la arena que puedan contener. Una vez escogidas y secas podemos ir probando las diferentes posiciones en las que las queremos poner cuando le vayamos a echar el pegamento. Yo he escogido estas tres conchas que una de ellas es más profunda que las demás para que sirva en modo de bebedero. Yo he escogido también el superglue y debemos de tener muchísimo cuidado con él ya que es un pegamento muy fuerte por lo que debemos pedir ayuda a un adulto y si somos adultos pues tener mucho cuidado con él. Comenzamos echando el superglue donde queremos colocar las conchas y posteriormente sostenemos las conchas en esa posición durante unos minutos para que se quede bien pegado. Debemos tener mucha paciencia a la hora de pegarlo ya que tarda como he dicho varios minutos en secarse sobre todo en este tipo de material de las conchas. Yo al principio Pío pensaba que no se iba a pegar pero al final queda bastante resistente así que debemos de tener paciencia. Y así es como quedaría ya una vez terminado, una vez seco ya el pegamento. Yo le he querido dar esta forma para ponerle sobre todo agua y hacerlo a modo de piscina para ellos. Podemos usarlo también a modo de comedero o simplemente para que poner, si ponemos las conchas un poquito más cerradas a modo de casita para ellos. Pero yo le he querido dar la función de bebedero y de piscina. Y ya una vez listo podemos colocarlo en el terrario en la posición en la que queramos. Una vez puesto ya lo podemos llenar de agua o ponerle la comida. Y esperar a que los caracoles disfruten de su nuevo bebedero. A mis caracoles les ha gustado bastante este nuevo bebedero. Ya que ellos siempre han estado acostumbrados a tener una concha a modo de bebedero. Ahora sobre todo en verano les viene muy bien si se despiertan como en este caso de la estivación y se quieren refrescar un poquito. Les viene muy bien a modo de piscina en su terrario. En mi canal secundario Albaricoque 33 tendréis otros modelos de bebederos. Si te ha gustado el vídeo no olvides darle un buen like y suscribirte a mi canal. Un besazo y hasta la próxima. Adiós.